Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Resident Evil 2 Remake. Estamos en el tercer capitulo. Tendría que ver ahora mismo por donde continúa la... Vemos esta en la biblioteca, nos quedaba un medallón para la figura de aquí. Y bueno, aquí me salen las zonas que he visitado. Y bueno, en teoría explorando todavía al rojo, hay bastantes zonas, ves ahí en la biblioteca. En la oficina stars hay varias cosas. Mal rollo. Es que aquí ya se escuchan los zombies. Yo no sé si pueden entrar ya directamente aquí. O son los de fuera. ¿Veis? A ver... La guardamos. La cizalla no. Esto tampoco. Esto tampoco. Tengo seis balas solo de... Bueno, dieciocho de la pistola y cinco de la escopeta. Es poco. Es poco, realmente poco. Cuchillo lo llevo encima. Así de momento. Qué mal rollo, tío. Vamos a este pasillo. Vamos a dar. Vamos a dar. Trebol. Hijo de puta, tío. Se anima el cotarro. Qué mal rollo. Qué mal rollo. Qué mal rollo. Sí. ¿Esto qué es? Tienes que con tres balas. ¿Voy a hacer algo yo? Te ha roto el cuchillo, tío. Esto se ha puesto muy bestia, ¿no? No. 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 Aquí hay el rey de pelicula El 103 ¿Dónde está el 3, tío? Inevitable, ¿eh? Ahora en el piso de arriba En el piso de arriba había el C4 Supongo que tengo que colocar esto Para que pete Pero es que no voy a llegar Es que tengo una Aunque me enganche uno Pero deben poner más munición Está a nivel normal, no está a nivel chungo, tío A nivel chungo no lo... Entiendo que es que sé Cuidado de aquí Va a salir la pájara esta de aquí arriba Meteros candados O un leaker Cuando salgo un leaker ya estoy listo Recordad que tenía paso por la biblioteca O sea, me parece que dar una vuelta tremenda Aquí hay algo, ¿eh? Decía el qué No sé Pero algo hay Creo que sea esto O sea Mira aquí Está ahí el medallón No sé me da falta la pila aquella y la biblioteca será mi final es una puta balanda bueno vamos a intentarlo ahí hay uno abajo pero por ahí no voy a ir es que no tengo ni una tengo una bala solo una puñetera bala tengo una cegadora que es lo máximo que puedo hacer a ver si me peguen un bocado ya ya estamos arreglados voy a ir a la sala de ducha donde salió el liquor en la oficina de los stars la comisaría que es que hace las balas no se me ha ido combinando dos creaba creaba munición la verdad como se levante uno de estos me lo tienen arreglado y hay muchos tumbados aquí vamos a buscar polvora voy a desechar polvora yo me cago en la hostia me gusta esto me gusta más tengo tres tiritos esos tres tiritos pobres hackea hay pendrive voy a caer el pendrive voy a tirar un puto ordenador cojones a verás tú porque ya tengo lo necesario y así levantarán los retorcios estos vamos a ver el mapa otra vez voto de primeros auxilios yo no he visto eso más polvo en aquí otra biblioteca la biblioteca es si quiero volver otra vez ahí esquivar toda esta zona por qué no sale esto aquí todo esto todo esto pam pam a la biblioteca subir y ya está ahora aquí me salí de la biblioteca entonces la sala de espera la sala de espera tendré fiesta y la biblioteca la biblioteca vamos a ver por donde tengo que ir aquí aunque sí rapidito que hago bien león mira si te hace así o me queda encerrado en un sitio hasta guiñarla de necesidad pero con una bala en la recámara aunque ahora mismo llevas tú una bala las que como son las que que se no espero que sea esto eh no creo que sea este ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, su puta madre! ¡Está sonando! Gracias. La señora. Señora, arco y serpiente. La señora, arco y serpiente. Un serpiente Las patas Hijo de puta, tío Un serpiente Un serpiente Entra, entra, coño Hijo de puta Ven aquí, tío Ven aquí, tío No 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 ¡Suscríbete! 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 A ver si se levanta este y me come ¡Uf! ¡Qué mal rato, tío! pero en una parte porque no estoy muy convencido de esta partida ¿no tienes pólvora por ahí? no te hago nada no es el medallón, a ver qué pasa voy a bajar por ahí, me vas a arreglar en él me voy a tirar el baú es que este camino, aquí hay pólvora pero me van a crujir a la línea por ahí voy a arreglar el mismo slot porque no ha pasado nada desde ahí y bueno, pues a ver qué podemos hacer vamos a ver, a lo mejor me encuentro algo maravilloso no duro un subterráneo eso es, nuestra salida la pipa, la pipa la pipa, la pipa lo intenté, Leon pero no he podido no podemos dejar que se extienda confío en ti muévete me entiendo no te fallaré, Marvin mira como salgo de ahí estoy jodido estoy más que jodido esto esto me gusta me encanta me encanta no te grabaré me da igual no sé cuánto rato llevamos 23 vamos a tirar un poquito más para adelante no tengo el mapa no tengo el mapa ¿qué es? voy a usar la llave después se abra otro puedo poder salir otra vez voy a un ascensor voy a devolutar a la comisaría aquí entraría en el subterráneo no tendría que haber zombies porque los medallones no estaban colocados y esto tiene que ser un paso secreto vamos que ya están sonando por ahí y me faltan los amiguitos los perros no no Ok. triumph. Oh! 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 Wow! ¡Oh, Dios mío! Hablar no va a servir con esto. Tío, puta. ¿Qué hago aquí? ¿Me lo tengo que cargar? Si esto no me lo voy a poder cargar. ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡Vete por donde! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no me va a hacer falta ventanas poquitas 20 balas vamos a ver que hay aquí olé una riñonera más espacio se llenará de riñoneras, Leon el camino sigue por ahí ahora lo tenemos claro esto para el cuarto capítulo espero que lo tengamos no tenía ninguna esperanza la verdad con este capítulo después del mal rato que hemos pasado unas hace finas a comisaría bueno, lo dejamos aquí espero que os haya gustado este tercer capítulo que no hayáis sufrido los mismos sustos que yo y el mal rato y bueno, pues os espero en el próximo hasta pronto hasta pronto Gracias.